¡Atención! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Sí, señor! Cadete Epsilon Garnacha presentándose, señor. Diga cuál es su propósito en esta ciudad, oficial. Cuidar y proteger a todos los habitantes de Conton City, señor. Diga cuál es su responsabilidad con los villanos y delincuentes que rodean la ciudad de Conton City. Someterlos respetando las garantías individuales y los derechos de cada individuo. Individual. No absorberlos, no convertirlos en chocolate, gomita, caramelo, helado o cualquier otro tipo de golosina. No puedo presentarlos ante las autoridades después de que ya me los comí. Muy bien hecho, Cadete. Rompa filas. Usted se acaba de convertir en uno de los miembros más importantes de esta organización. Y le vamos a tener que descontar el sueldo porque no hay presupuesto. ¿Qué? ¿Cómo de qué no hay presupuesto? ¡Hijos de eso! Hola, ¿cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Dragon Ball Xenoverse 2. Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Y me acabo de dar cuenta de una cosa muy triste. Y es que solamente tengo un dedo. Bueno, dos en cada mano, ¿sí? Tengo dos dedos en cada mano. Y por desgracia, mi panza no me deja cruzar los brazos. No sé qué pensar al respecto. Me siento algo desilusionado. Mis piernas ya las puedo cruzar más que antes. Antes definitivamente no podía, pero creo que ahora sí puedo un poquito más. O sea, el ejercicio está funcionando. Es lo que quiero darme a entender. El ejercicio funciona. Poco a poco voy pudiendo cruzar mis piernas. Después podré cruzar mis brazos. Después, ¿quién sabe? Tal vez sea flaco y poderoso. Pero para eso tengo que darle mucho de comer a mi papi Majin Buu. Así que tendremos que ser un poco más pacientes. Ahora sí, continuamos donde lo habíamos dejado en el episodio anterior, viejito. Dígame, ¿en dónde me quedé? Lo lamento mucho por Trunks, pero un patrullero del tiempo se debe a su trabajo. ¡Ay, sí es cierto! Lo castigaron. Pobre de Trunks. Lo que yo no sé es cómo le va a hacer para pagarle a Epsilon. Porque, no sé ustedes, pero aquí corren muchos rumores acerca de que Trunks le debe un buen dinero a Epsilon. O sea, al Epsilon. Al Epsilon de la raza de Freezer. Pero si lo castigaron sin goce de sueldo, ¿ahora cómo caramba le va a pagar? Yo lo siento por Epsilon. Digo, yo no. A mí no me perjudica en nada, pero al otro Epsilon, sí. Me perjudica mucho. Muchísimo, viejo. ¡Ah, ahí está, sí! ¡Qué bueno que me ve! Todavía hay algunos problemas por aquel último cambio en la historia. ¿De cuál habla? Parece que Androide 16 no fue del todo derrotado. ¡Oh! No, pues se merece que le meta unas buenas. Entonces, año 785. Ah, o sea, esto es después de que el Trunks, que fue para ayudarles a pelear contra los androides, regresa a su época y se topa con número 16. Cosa que no debería haber pasado. Ok, Trunks, el último guerrero derrota a todos los enemigos. O sea, nada más número 16, ¿no? ¿Por qué no pone nada más derrota a número 16 y ya? ¿O quién más va a aparecer? ¿Será que va a aparecer? ¡No! Se me hace que sí va a aparecer otro, ¿eh? Si me dice derrota a todos los enemigos, significa que alguien más va a aparecer porque en caso contrario solamente me habría dicho derrota a número 16 y ya. Pero no, significa que después de este chango viene otro más. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Sí me cubrí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Me están agarrando como piñata. ¿Qué pasó? Número 16. Se supone... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero probar. No, si me cubro, entonces ¿qué pasa? Entonces no me estoy cubriendo a tiempo, simplemente. Y hoy le quiero echar la culpa al juego, pero no. La verdad es que el que le está regando soy yo. ¡Tómala! Bien. Yo también puedo azotarte. Yo también te puedo agarrar como piñata, mono. Yo también puedo. Pero además, tú, tú sí eres un robot tal, tal cual. Tú sí eres un robot tal cual, así que tú sí sirves como piñata. Estás relleno de tornillos y cosas varias. Yo no. A mí si me rompen, no salen dulces. Que técnicamente deberían salir dulces. Porque digo, en mis tiempos mozos, me dediqué a convertir a muchos villanos en caramelo y en chocolate y en todo. Hasta que me dijeron que eso era ilegal. Entonces, bueno, dejé de hacerlo. Pero técnicamente, yo sí estoy relleno de dulces. ¡Oye! Sí es cierto. A mí sí me podrían utilizar como piñata. Una piñata de emergencia, ¿no? Un día de esos en los que hagamos una quermés o un convijo aquí en Ciudad Hong Kong. Si se les olvida comprar la piñata, pues me pueden utilizar a mí. Estoy todo rellenito de chocolates. Digo, no es como que me vaya a morir si me rompen. Simplemente me destrozan y luego me vuelvo a formar. Y eso sería todo. Así que sería un buen plan de contingencia, ¿no? Imagínense un día de, ¿qué pasó? Y la piñata, híjole, se les olvidó comprarla. ¡Ni modo! Tráiganse a Epsilon Garnacha. Nos lo vamos a agarrar de piñata. Y yo colgado de una cuerdita así de... ¡Wiii! ¡Wiii! ¡La piñata viva! ¡Eh! ¡Ya! ¡Deja! ¡Cucaracha! ¡Déjalo tranquilo! Se aprovecha de que estoy monologando, ¿no? Yo estoy aventándome mi monólogo acerca de las piñatas vivientes. Y Cell, aprovecha para partírsela al pobre de todos. ¡No! ¡No, señor Cell! ¡No, lo siento! A usted ya lo había derrotado, ¿no? ¿Qué a usted no lo había derrotado ya, señor Cell? Bueno, lo derroté en otra... En otro futuro... En otro futuro. Así que... Pues... Es comprensible que vuelva a aparecer aquí. Es que estamos en el futuro alterno de Trunks. Como que yo la primera vez que jugué el modo historia... No lo alcancé a entender bien. De qué se trataba todo esto. Pero... Híjole, si me hace que me tardé... ¿O sí se la tiene? ¡Nah! ¿Quién sabe para dónde la mandé? ¿Quién sabe para dónde mandé? Esa super bola evanescente. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué se estaba diciendo? Ah, sí. Que la primera vez que yo jugué el modo historia... Como que no... Al principio no le agarré bien la onda de... De por qué había aparecido este Cell aquí... Si yo ya lo había derrotado. Pero es que estamos en el futuro alterno de Trunks. Y esto lo explico para quienes no hayan entendido... ¿Por qué volvió a aparecer Cell? Pues se supone que después de haber derrotado al Cell... De la otra época... Trunks regresa otra vez a... A su futuro alterno. Y cuando regresa aparece número 16... Y Cell. Cosa que no debería haber sucedido. Sí me comprenden, ¿no? Sí me comprenden. Pero... A ver, a ver, a ver. No, sí. Sí estoy en lo correcto. Sí, sí estoy en lo correcto. Porque se supone que cuando Trunks regresa a su futuro... Derrota número 17 y número 18... Él solo. Pero cuando... Pero aquí se cambia la historia porque regresa... Y Cell ya los absorbió. Sí. Estoy en lo correcto. Creo. Creo. No, no, no. Todavía no es momento de que me conozcas, Trunks. Otro día nos encontraremos. Pero por ahora... Aguántate. Fuera de mi camino. Combate de vida o muerte reduce la salud de Majin Buu... Hasta cierto punto. Vaya. Ya empezaba a preguntarme a qué horas iba a aparecer Majin Buu en la escena, ¿eh? Año 774. Qué rápido prosperó la humanidad en este... En este mundo, ¿no? 774 años. Y ya con eso ya tienen tanta tecnología y... Tanta cosa. Animales que hablan. Es impresionante, ¿eh? Nosotros estamos en el año 2017. Y muy apenas si tenemos coches y escuelas y todas esas... Todas esas cosas. Apenas vamos como que prosperando, ¿no? Le echamos ganas. Le echamos ganas. Llevamos 2017 años de echarle ganas y... O sea, llevamos mucho más que eso. Sí, ya sé. Eso es cierto. Llevamos mucho más que eso. Pero desde que contamos los años, o sea... A partir de... Cristo... ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjame! Aquí quién sabe a partir de cuándo... Desde cuándo contarán los años. Porque no creo que lleven 774 años de existir. Deben haber empezado a contar los años a partir de cierto punto, pero... ¿Quién sabe cuál será ese punto? El caso es que en 774 años han avanzado bastante. Me siento orgulloso de todos ellos. Me siento orgulloso. Ojalá no estén... ¡Ah! ¿Quién me pegó? ¿Qué? ¿Ya se echaron a Goku? ¿De veras? ¿Ya se echaron a Goku tan rápido? ¡Wow! ¡Es inmortal! ¡Wow! Broly se puso inmortal. No puedo creerlo. Entonces me voy a reventar a... A Vegeta. Sí. Creo que el secreto del éxito es... No. De hecho, solamente tenía que dejar que pasara un tiempecito para que esto funcionara. Míralo. Allí está. Majin Buu no estaba. ¿O sí estaba? No. Creo que Majin Buu ni estaba. Majin Buu acaba de aparecer apenas. Vegeta estaba peleando contra... ¡Eh! ¿Qué te pasa, Broly? Tranquilo. Aunque se avisa que te vas a aventar, hombre. Apenas comenzó todo y ya empiezas de violento, ¿eh? Ya empiezas de violento. Vegeta se va a aventar un duelo con Majin Buu y... No sé. No me acuerdo si tengo que ir a pelear contra Majin Buu. Creo que yo nada más me tengo que deshacer del estorbo. Que en este caso es Broly. Me tengo que deshacer de él. Y sin él, Vegeta podría pelear a gusto, se supone, ¿no? Mira, ya. Este Broly ya quedó. ¿Qué? ¿Qué hubo? Porque también me alcanza a dar a mí si estoy a sus espaldas. ¿De qué privilegio gozas, papá, eh? ¿De qué privilegio gozas, papacito? Uy. Ya se enojó mi papá. Vegeta, no te recomiendo que pelees contra... Yo conozco a mi papá y cuando se enoja, se enoja. Cuando se enoja, se enoja. Mira, ¿ya ves? Ah, mira, a mí no me convirtió. A mí no me alcanzó a transformar en chocolate. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! No puedo permitir que maten a Vegeta. No, no, no. Él se tiene que sacrificar por su propia cuenta. No puedo dejar que lo maten. Ya casi tengo mis cinco barras de aquí. Estoy tardando mucho en conseguirlas. Porque... La ropa que tengo me quita aquí. La ropa que tengo puesta ahorita mismo me quita aquí. Y no cualquier cantidad. De hecho, sí me quita bastante. Entonces, es un poco complicado. Uy, no, le alcancé a atinar ese ataque de viras. Bueno. Es un poco complicado llegar a las cinco barras de aquí. La solución más fácil sería cambiarme de ropa. Es más, yo creo que si peleara encuerado sería mejor porque tendría las cinco barras de aquí. Y casi estoy seguro de que tendría todas mis estadísticas igual. Excepto la resistencia. La resistencia sí la tendría mucho más baja porque esta ropa me da resistencia. De hecho, es lo que me da resistencia. Ahí está. Uy, no le alcancé a romper la resistencia a Papi Majin Buu. Pero ni modo. Con un Kame. Kame. Uy, pensé que se había vuelto inmortal, pero no. Sí le sigo bajando vida, pero en algún punto... ¿Se hace inmortal? Sí, ya se hizo inmortal. Este era el punto en el que Papi Majin Buu se hace inmortal. Aunque ya no se levantó. No, sí se levantó. Rango B y me acaban de dar 10.600 de experiencia. Uy. Que se convierten en 21 y subo dos niveles. Dos niveles. Wow. Bien, así me gusta. Subir de dos en dos. Es lo mejor que puede haber subir de dos en dos. Esta escena sí la dejo, definitivamente. Esta sí la dejo. ¡啦! D, Bulmao. D, le d, mamá. D, le d, mamá. ¡Eh? D, papá. D, mamá. D, mamá. Se lo supo. Estoy dolce. Assistos, Trunks. Y mocos Si, llévatelo, yo te doy permiso No te preocupes Yo soy el jefe, ¿no? Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya En serio, ¿eh? En serio que no me canso de ver esta escena Si eres nuevo en el canal, ves que me brinco las cinemáticas Porque esta es la tercera vez que pasamos el modo historia Si quieres ver el modo historia Con todo lo que conlleva No nada más las misiones principales Sino también misiones secundarias que están ahí En las miniaturas del tiempo Puedes buscar la lista de reproducción en el canal Se llama Dragon Ball Xenover 2 Serie Y ahí te vas a encontrar con todos los capítulos de principio a fin Con cinemáticas, conversaciones y todo Esto lo estamos pasando rápido porque ya es la tercera vez que la pasamos Entonces, las cinemáticas pues ya la mayoría de las personas que están en el canal Ya las vieron Entonces para no hacer tan largos los episodios con cinemáticas Que ya vieron una y otra vez Pues nos las estamos brincando Y nos vamos directo a los objetivos Que son las batallas El caso aquí es pasar la historia lo más rápido que se pueda Ahora me acaban de subir dos niveles más Diez puntos de habilidad, perfecto Que los podría poner en mi ki Es que vean, técnicamente ya tengo más ki que resistencia Pero la ropa que tengo me quita aquí Y me da resistencia Entonces es por eso que está todo desnivelado este asunto Aunque creo que ya va llegando el momento En el que me voy a tener que subir las ráfagas ki Y subirme también los ataques básicos Y lo demás en donde lo pondré Supongo que en salud Ya después encontraré algo que me dé ki en la ropa Supongo que más adelante vamos a encontrar más ropa Ahorita me tengo que conformar con esta Pues ni modo, soy del servicio secreto Hasta que no me suban de rango No podré cambiar de ropa Lo siento Trunks Lo siento Parece que alguien encontró otro pergamino Con un cambio en la historia Al parecer son insaciables Sí Son tremendos Trunks Son tremendos El bocadillo de Boo Super Boo ataca Así que tú eres el que está haciendo desastres Año 774 O sea El mismo año Tiene absorbidos a todos Tiene absorbidos a los Kaiosamas Y a todos los peleadores que ha absorbido a lo largo del tiempo Y el Majin Buu Y el Majin Buu chico es más débil porque ese Majin Buu ya le quitaron a todos A todos ya se lo sacaron Entonces es el Majin Buu más Más loco de todos Más loco de todos Eso sí El más violento El más sádico de todos Pero Pero no es el más fuerte El más fuerte es este Porque es el que tiene A todos absorbidos Y eso que todavía no absorbía a Gohan Ni a Trunks Ni a nadie de ellos Porque entonces sería muy ¡Ay! No alcancé a romper la resistencia ¡Qué mal! ¡Qué mal! Si no entonces sería mucho más poderoso Yo creo que el Majin Buu contra el que peleó Vegito Era lo más poderoso que podía Que podía verse en un Majin Buu Imagínense Absorbe a Gohan En modo místico Absorbe a A Goten Transformado en Super Saiyajin En fase 3 Absorbe a Picoro Que Picoro también no era para nada débil Y absorbió prácticamente a todos Porque creo que también absorbió a número 17 Absorbió a Krilin O sea tenía el poder de todos Acumulado dentro de él Era Era exageradamente poderoso Ese Majin Buu Y aún así No le sirvió ni para el arranque a Vegito Pero definitivamente Era el más poderoso de los Majin Buus ¡Me cae! Ese Majin Buu Tremendísimo Gohan 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 eres tú ¿De veras? Mira que casualidad Apenas estábamos hablando de ti Gohan El poder de Goku renace Reduce la salud de Buu hasta cierto punto El poder de... Siempre tuve mis dudas con ese título El poder de Goku renace Yo creo que porque como es su hijo Llega a ser tan fuerte como su padre E incluso más Porque recordemos que Goku en Super Saiyajin fase 3 No era capaz de pelear contra Majin Buu a su nivel Contra este Majin Buu no era capaz de pelear a su nivel Contra el gordito Posiblemente sí Un poquito más a su nivel Pero contra este no Ni siquiera con el fase 3 podía darle... Podía darle caña a este Majin Buu Y Gohan Ni siquiera sudaba peleando contra él Para él era lo más fácil del mundo Eso quiere decir que Gohan Con su potencial desatado Era más poderoso que un Goku Super Saiyajin fase 3 Lo cual a mí Hizo que Gohan Se convirtiera en mi personaje favorito De todo Dragon Ball Z Porque sin ser una fusión Ni nada de eso Era más poderoso Que el Super Saiyajin fase 3 de Goku Que en ese momento para mí era el tope de poder O sea, fuera de las misiones Para mí el Goku Super Saiyajin fase 3 era el tope de poder Y ver a Gohan transformado En... En modo místico Y que pueda darle una semejante paliza De esa índole A Majin Buu Se convirtió Inmediatamente se convirtió En mi personaje favorito Se tomó unas vacaciones Y se hizo debilucho y todo Pero Gohan Gohan ha vuelto señores Sí Gohan ha vuelto Está de regreso Gracias a Kamisama Está de regreso Gohan Tranquilo Grandote Tranquilo No me estés fastidiando Grandote No me estés... Métete con alguien de tu tamaño mono Toma Qué bueno que subí mis ráfagas aquí Qué bueno que las subí Qué bueno que las... Toma Pensé que no le iba a dar Y sí le di Ah, ¿qué pasó? Me llueve en chicles ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo Grandote? Tranquilo, eh Tranquilo Ya mérito a cabo contigo No te preocupes No vas a sufrir demasiado De hecho yo ya había peleado contigo ¿Por qué sigues aquí? Si yo ya había peleado contigo Yo te debería de escondir ¿Qué no te derroté Cuando estábamos con Vegeta? Antes de que se sacrificara ¿Por qué estás aquí otra vez, mono? ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó, eh? Uno Y quiere ir por mi jefecito Gohan ¿Qué no ves que Gohan es mi ídolo? Soy su fan No puedes pelear contra él Oh, míralo Allá va Se los dije Ándale No que no, mono No que no Toma, toma Tomala Bien Ya me deshice de él Oh Mató a Gohan No No, Gohan ¿Por qué? ¿Por qué, Gohan? Ah, no Porque Gohan no tenía que haber muerto ¿Sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿Gohan tenía que haber muerto? No estoy seguro de eso ¡Ay, no! ¡Ay, no! Espérate Dije que me podían agarrar de piñata Pero no era en serio, mono ¿Qué están diciendo? Estoy leyendo Estoy tratando de leer lo que dicen estos monos Porque casi nunca leo Ahí está Se acabó la misión Creo que sí era parte del plan Que derrotaran a Gohan Pero seguramente me darán Sí, rango B Porque si no hubiera permitido que mataran a Gohan Tal vez todo habría sido mucho mejor, ¿no? ¿What? ¿Dónde carambas estoy? ¡Oh! ¡Es el infierno! Eso quiere decir que voy a pelear contra que... ¡Tronx! ¿De veras? No te digo Ah, una regada Por eso me hicieron tu jefe, Trunks Por eso ahora yo soy tu supervisor Porque nada más la riegas Ángel del inframundo Yanemba Ya, Yanemba, por favor ¿Crees que me ganas? ¿Crees que me ganas? ¡No me ganas en kilos, mono! ¡No me ganas en kilos! Soy peso pesado ¿Sí lo sabes, no? ¿Sí lo sabes que soy peso pesado? ¡Sí! ¡Noma! ¡Muérete! Te voy a matar así a puro agarre, loco No, sería muy aburrido Míralo Ya se la... Ya se la había olido Que me iba a cubrir Y estaba listo para romperme la guardia Este mono Pero yo no se lo permito Ese combo que acabo de hacer Como me gusta, ¿eh? De los reguiletes Los reguiletes asesinos Es el nombre de ese combo Los reguiletes asesinos ¡Eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Me cubrí todo! ¡Me cubrí todo! ¿Ves, mono? Por eso no te debes de meter Con los pesos pesados Te van a dar el... Todavía si fueras gordito Te tendría un poco más de miedo Pero no lo eres Así que olvídalo Vegetta ¿Tú qué haces aquí? ¿Quién te invitó, mono? Yo puedo solo Vegetta Vegetta Yo lo tenía todo Bajo control Bueno, ya no Pégale Pégale, mono Sirve de... No viniste a ayudar Viniste a ver Entonces, ¿no? Yo pensé que habías venido a ayudar Vegetta, ¿eh? Pensé eso Mira, te van a dar una tremenda paliza Por andar de chistoso ¡Ay! Me cayó por la espalda Este chango Me cayó por la espalda Este desgraciado chango Bueno Vamos a acabar con él Ya de una vez por todas Así Así Y así Ese Kamehameha Cómo me encanta, ¿eh? Ese Kamehame Cómo me encanta Si tan solo pudiera utilizarlo Con la raza de Freezer El Kayoken Junto con el Golden Imagínense un Golden Con Kayoken Sería la onda, ¿no? Un Golden con el Kayoken Sería la onda ¡Toma! 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 ¡Y toma! ¡Y se acabó! ¡Bien! Somos un tremendo equipo, Vegetta, ¿eh? Un tremendo equipo que somos No es por nada 15.000 de experiencia Que se convierten en 30.000 Y subo otros dos niveles ¡Guau! Pero qué subidón de nivel Estoy dando ahorita, ¿eh? Qué subidón de nivel Estamos dando ahorita Y Vegetta lo derrota Aquí me quedo con un mal sabor de boca Porque Se supone que el que lo derrota Es Es Goyita ¿Por qué no sale Goyita y lo mata? Se supone que Goyita debería matarlo ¿A quién le das las gracias, Vegetta? No hay nadie Todo fue parte de tu imaginación Todo fue una ilusión Un invento de tu mente Ah, me siento tan bien Muchas veces me preguntan en los comentarios Epsilon, Garnacha ¿Por qué duermes tanto? Y la respuesta es sencilla Después de salvar al universo Y de hacer todas estas batallas Salvando tantas personas Salvando a la humanidad Y al universo mismo Duermo como un bebé Tengo tanta paz en mi corazón Y tanta felicidad Me siento tan bien Que por eso duermo tanto Porque Me siento tranquilo Sabiendo que Que estoy ayudando a la humanidad Estoy haciendo de este mundo Un lugar mejor Por eso duermo tanto Y hablando de eso Me tengo que ir a dormir Así que Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo me despido Y me largo a dormir Nos vemos la próxima ¡Chao! Ahora sí Es hora de dormirse Ah, ahí está No se olviden de dormirse No se olviden de dormirse No se olviden de dormirse